No sé cuántos años hace que vengo insistiendo para poder hacerte una nota. Siempre quise, siempre me dijiste que no, te caché. ¿Cómo estás, Patria? Felicitaciones. Qué bueno, tuvo que llegar el Ramírez Festejo para que lleguemos nosotros con la cámara. Sí, mirá, ella también me acompaña en esto porque somos amigas vecinas y nos encanta hacer esto, nos encanta. Lo que pasa es que ante las cámaras es como que te inhibís y no, no, no. Pero no, me encanta hacerlo. Patria, te sigo desde siempre, desde siempre sé lo que haces, desde el comienzo. Pero ¿cuántos años haces ya que empezaste con esas agujas de crochet a crear cosas tan bonitas? Yo la verdad no te sé decir, pero más de 20 años, ponele, o sea, tejiendo otras cositas. Pero este tema del amigurumi, que está muy de moda más para los bebés, qué sé yo, capaz que sí, unos 10 años, sí. Sí, pero ahora es más boom, digamos. Claro que sí. ¿Y cómo surgió Acompañar la Patria y Laura? Buenas tardes. Buenas tardes. Mirándola como vecina y me llama la atención. La verdad que me encanta, me encanta, me encanta. Es lindo. Sí, muy lindo. Es una linda terapia también, además de ser una salida laboral. Exactamente, es un cable a tierra. Sí, sí. Y en pandemia, Patria, ¿qué hiciste en esa cuarentena? ¿Cómo la aprovechaste vos con tus creaciones? Mirá, en plena pandemia, en la cuarentena, tejí para mí, en ese entonces, futura nieta. Tejí un montón de cositas con los hilos que tenía, porque la lanería estaba encerrada, pero aproveché y le tejí a ella principalmente. Y ahora le sigo tejiendo, que ya tiene seis meses. Pero sí, aproveché a tejer y era justamente un cable a tierra en esos días que no podía salir. Sí, sí, no, no. Fue buenísimo tener esta terapia. Yo le llamo terapia. ¿La primera vez en una feria de emprendedores? Acá sí. Estuve en Arangura, en la exposición de artesanos unos años anteriores, pero estuve dos veces y más, no. Pero... Ayuda mucho esto, ¿no? Sí, muchísimo. Sí, sí, sí. Porque no todos tienen Facebook. Yo vendo mucho por Facebook, pero no todos tienen. Y el verlos es otra cosa. Y ahora por Canal 6. Ahora por Canal 6. Lo lograste. Bueno, éxito, chicas, gracias.